Moscú, Rusia, el seleccionador de Colombia José Pekerman anunció este lunes en conferencia de prensa que la estrella James Rodríguez no sufre ninguna rotura muscular grave y que espera poder contar con él para el partido de octavos de final. Contra Inglaterra, el martes en Moscú, tuvimos la buena noticia, en el resultado de su prueba médica, en la resonancia, de que no tiene ninguna rotura grave, ha evolucionado mucho y queda aún un día y medio para recuperarle. Como siempre esperamos que pueda estar, respondió el técnico argentino al ser preguntado por el astro cafetero. José Pekerman durante el entrenamiento de la selección de Colombia AFP en el caso de que el 10 no pudiera jugar, Pekerman se negó a revelar el nombre de su sustituto, la charla la daré mañana una hora antes el partido, respondió a una periodista que le sugirió el nombre de Luis Muriel como posible sustituto. Tuvimos la buena noticia de la prueba médica y arroba James Rodríguez ha evolucionado mucho, tenemos un día y medio para seguir en su evolución y esperamos que pueda poder estar. La charla la hago una hora antes del partido, José Pekerman, Selección Colombia, arrobas el Colombia barra baja, 2 de julio de 2018. El entrenador además, destacó el hecho de que Colombia se haya mantenido en la élite en los últimos años pese a la ausencia puntual por lesión de sus dos grandes estrellas, el propio James O'Radamel Falcao, que no disputó el Mundial 2-0-1-4 por una lesión en la rodilla. Confiamos mucho en ambos jugadores, siempre han sido muy importantes para el equipo, pero en las situaciones en la que uno de los dos no estuvo, el equipo se mantuvo siempre luchando por estar entre los 10 mejores equipos del mundo, explicó el profe. José Pekerman, durante el entrenamiento de la selección de Colombia, AFP ahora en el Mundial te das cuenta del mérito que tiene mantenerse tantos años con esta regularidad, a pesar de algún mal resultado. Esto habla bien de la competitividad del equipo, de los jugadores que ya no están, de los veteranos y de los nuevos que se están incorporando, añadió. Colombia se ha hecho un rival muy competitivo en estos últimos años y llega al Mundial con expectativa de repetir lo hecho en Brasil, hacer un buen torneo y demostrar que puede competir con todos los equipos favoritos, como en este caso Inglaterra. Pekerman, selección Colombia, arrobas el Colombia barra baja, 2 de julio de 2018, su crecimiento ha hecho a Colombia un rival muy competitivo y que le hace llegar al Mundial dispuesto a demostrar que puede competir con cualquier favorito, insistió el argentino. Sobre Inglaterra, Pekerman destacó que es, un equipo muy dinámico y con mucha velocidad, y con un goleador en racha como Harry Kane, al que no podemos dejarle una oportunidad porque cuando un delantero está en estas condiciones es muy difícil poder contenerlo. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.